Hola chicos, antes les quiero comentar sobre que no pude hablar en el video porque Movisen no me dejaba grabar bien con el sonido Pero bueno, aquí les dejo el video y les dejo una gran despedida y espero que me perdonen y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video